Llegó finalmente el cambio de coreback que se estuvo rumorando en los últimos días durante la semana de descanso de los New York Football Giants, pero nos están mintiendo por las razones que les está generando este cambio de coreback. Bienvenido aquí al podcast Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez. Los Giants oficialmente mandan a la banca a Daniel Jones y va a ser Tommy DeViro, el nuevo coreback titular de esta franquicia de Nueva York. Nos están diciendo por medio de los medios de comunicación que es una decisión 100% relacionada al fútbol americano y que no tiene que ver por la parte de los contratos, la economía, el tope salarial del equipo de Nueva York. Pero cuando tienes que salir a asegurar y aclarar que es por el fútbol americano esta decisión, es porque hay otra razón que está detrás de eso y te voy a explicar por qué digo esto. Para 2025, Daniel Jones tiene cero dólares garantizados de la franquicia de Nueva York. No tienen que pagarle ni un dólar más de salario para el 2025, cortándolo en cuanto termine la campaña actual 2024. Cortarlo deja 22 millones de dólares de dinero muerto en tu peso salarial, pero libera 19 millones de dólares para poderlos gastar en otras posiciones, en otros jugadores. De ese impacto que tiene de 41 millones, esa es la repartición oficial. 22 millones de dinero muerto como penalización y 19 millones de dinero que te puedes ahorrar. Pero el contrato de Daniel Jones y la mayoría de los contratos en la NFL en este tercer año del acuerdo tiene 23 millones de dólares que se pueden garantizar en caso de lesión. ¿Qué significa esto? Actualmente no está nada garantizado, como les decía. En caso de que Daniel Jones sufra una lesión durante la temporada y que no pueda pasar un examen físico en las instalaciones del equipo para el próximo off-season, para el siguiente año de NFL, no año calendario, sino año de NFL, en caso de que no pueda aprobar ese examen físico, en caso de que tenga una lesión arrastrando desde la actual campaña para la siguiente campaña, 23 millones de dólares se garantizan en automático como protección para el jugador. Es lo que quiere evitar pagar Nueva York. Con marca de dos ganados y ocho perdidos. Últimos en la división este de la NFC. Giants está reconociendo oficialmente que su temporada se terminó y no van a cometer el error de estar jugando. Daniel Jones, aparte de que en lo deportivo no está dando el nivel, no van a cometer el error de estar jugando con Daniel Jones, que se lesione en una rodilla, tendón de Aquiles, lesión en el hombro que requiera de cirugía, algo serio que requiera de varios meses de recuperación, lo cual haga que esos 23 millones de dólares se garanticen para el próximo año cuando tú ya no quieres a Daniel Jones en tu franquicia. Así que por eso es que están diciendo, sabes que desde ahorita en Semana 12 vamos enviando a la banca por la parte deportiva, sí, y también para no arriesgarnos de tener más dinero que pagarle el próximo año después de que ya cometimos el error de estarle pagando durante los últimos dos años, ese contrato que firmó de cuatro años y 160 millones de dólares. Va Tommy De Viro, como les decía, como coreback de este equipo de Nueva York. También nos están diciendo que esta decisión tiene que ver porque conoce la ofensiva, trabajó ya con Brian Dable y demás. Tiene mucho que ver con el contrato de Drew Locke. Qué casualidad que Drew Locke fue el suplente de Daniel Jones toda la temporada, que se le dio un acuerdo bastante importante durante la agencia libre y cuando llega el momento de hacer el cambio, prefieren a Tommy De Viro en lugar de ir con Drew Locke. ¿Por qué? Porque Locke tiene demasiados incentivos en su contrato, los cuales se tienen que pagar la próxima temporada, se cumplen este año y se tienen que pagar para el próximo año. Por ejemplo, Drew Locke cobra 250 mil dólares si juega el 40% de los snaps de este año que todavía está a tiempo de poder lograrlo. También cobra la misma cantidad si juega un 50% y se pueden acumular. O sea, pudiera cobrar hasta 500 mil dólares si jugara el 50% de los snaps de este año para Nueva York. Si consigue completar mínimo el 65% de sus pases otros 250 mil dólares. Si termina la campaña con rating de 92.5 puntos o mejor, otros 250 mil dólares. Si termina con rating de 88 puntos y 15 pases de touchdown otros 250 mil dólares. Y también con 88 puntos de rating y 2 mil yardas mínimo por aire otros 250 mil dólares. Así que se están protegiendo y también no tienen que pagar los incentivos a Drew Locke. En una temporada en la que está actualmente perdida y en la que probablemente viene una reconstrucción la próxima campaña y pues quieren ahorrarse tanto la parte de la liquidez del dinero que tiene el dueño como poder invertirlo y gastarlo en otro tipo de jugadores, posiciones, necesidades en lugar de estarle pagando incentivos a un coreback que te puede medio maquillar la temporada o en su defecto un coreback que ya no es parte de tus planes que se puede lesionar y que te puede generar un problema a futuro. Se termina oficialmente la era de Daniel Jones Daniel Jones por esto mismo que les cuento el contrato no lo volveremos a ver más con el uniforme de los Giants en el campo. The Beatles coreback 1 Drew Locke será el suplente y Daniel Jones estará como coreback 3 coreback de emergencia durante los partidos así que no lo veremos ya en el campo a Daniel Jones. Será cortado como les digo durante el mes de febrero máximo inicios de marzo hay que cortarlo para que llegue a la agencia libre y no hay que pagarle más si eres Nueva York. Fue un error terrible haberle dado hace un par de años ese acuerdo en la agencia libre o más bien para evitar que llegara a la agencia libre de 4 años y 160 millones de dólares. Tuvo una buena temporada en Nueva York fue justamente esa del contrato y Nueva York optó por darle ese contrato a Daniel Jones específicamente Joe Shaw en el gerente general que todavía es gerente general cuidado con eso y etiquetar como jugador franquicia sacó un Barkley cuando probablemente la ruta más ideal hubiera sido más bien extender a sacó un Barkley y etiqueta de jugador franquicia para Daniel Jones para poderlo ver un año más antes de comprometerte con él con 4 años y 160 millones de dólares. El primer año del contrato Daniel Jones se rompe el ligamento cruzado anterior de la rodilla y no juega gran parte del año y el segundo año es esta temporada que es enviado incluso hasta a la banca entonces claramente salió terrible esa inversión que en su momento se criticó mucho en la agencia libre o previo a la agencia libre etiquetar a sacón Barkley extender el problema con sacón Barkley durante toda una temporada llegar a la agencia libre de este año prometerle que no vas a etiquetarlo por una segunda ocasión consecutiva verlo como se firma con Filadelfia y que con Filadelfia es un candidato al jugador ofensivo del año entonces hasta si sumas todas las consecuencias que generó ese problema ese contrato perdón de Daniel Jones es todavía peor lo que se ve ese acuerdo que le dio insisto el todavía gerente general Joe Schoen de los Giants y me sorprende que el dueño John Mara insiste en que no habrá cambios ni durante la temporada ni después de la campaña el mismo John Mara dueño de la franquicia prometió que se queda tanto Ryan Daly como Head Coach como Joe Schoen como gerente general me sorprende demasiado sobre todo la parte de que no haya cambios en la gerencia de la franquicia porque es lo que hace falta con récord como les digo los Giants de 2 y 8 son candidatazos para hacer un pick top 3 del siguiente draft y apúntenle de una vez van a ir por un coreback a finales del mes de abril del 2025 que harías tú si fueras Nueva York te leo en comentarios también te leo en nuestras redes sociales no olvides suscribirte aquí al podcast Hablemos de Fútbol yo soy Jesús Sánchez hasta la próxima